Música Música Adiós amada mujer Sagrada luz de mi vida Ayer fuiste mi alegría Aceres a él Adiós mi dicha de ayer Adiós amor sacrosanto Comar este amargo llanto Lo que ya da se boté Es fruto de tu inconstancia Este dolor incesante Que tu mariposa rante Eje ya Aceres Andere seré bebé Buscando ya otro amante En otro lar distante Aceres a él 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 Y que baile César Coelho, que baile César Música Ya se apuca y mira lo que está en mi catumín Música Hay vos tan pequeños mi coser o sucederá Vete y a caigo esteba, hoy a probar pues el ejército Vete y a caigo esteba, hoy a caigo esteba Vete y a caigo esteba, hoy a caigo esteba Hoy le doy mi, ni vos se ha jugado mi, seré que a caigo esteba Hoy le doy mi, ni vos se ha jugado mi, seré que a caigo esteba, hoy a caigo esteba Y ahí te guito el pape, hoy a caigo esteba, hoy a caigo esteba Y ahí te guito el pape, hoy a caigo esteba, hoy a caigo esteba Y ahí te guito el pape, hoy a caigo esteba, hoy a caigo esteba Amor eterno tú me juraste, cariño eterno yo te juré Cobardemente me traicionaste y yo sincero tanto te amé Tú te vendiste como una esclava por el dinero que te ofreció Y te casaste interesada, no con el hombre que te adoró Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración Mira que llevas dentro del pecho la mil monedas de tu traición Música Opeceré ya caada, agua, prueba, nacer, acer Obe, tabio, pene, angüe, seré, sale, que hoy hay tricón A un poco ese corazón, me hagan, no vais a neñe, eres Lloramos sereno, yeñita, mi por ahí te De careca, a la cuepe, a tensa, bandere, que Daigato, de inia, que, que antes huibare, yo Se la suza, que no un du, añeñando a manota Ande pa siempre, yeñita, ne de pena, y seré Ambos huevos la tristeza de mi dolorido pecho Ay, toma casi desecho, por causa de un amor Ayer obré la tensión, tan solo por el momento De mi delirante acento, a que busca mi alma Pa y si te pañeñase, a engañar a la luz A pensarse en a penare, mamogoto pa y a pita Que el destino, que el destino, que en ita, que se acase a jareí Doigo se recuebe a la luz, en el mundo da cereza E tu, se moca saca, o peita pareí E tu, se moca saca, o peita pareí Da, bebe a beibideí, co amba e a llapota Se corazón sorota, agua, pilo, a kirini Cobre que se se tabuiboy E iba, iba e para eta Pero se como poeta, añando amante escribir Pero se como poeta, añando amante escribir Ya de copa lo presente Pero bajo y escuba A que iba, jape o huma La confianza o pa Doisa, coña, añe, cambia Todos los seres vivientes Lo yo y juba firmemente Y movete, mamana O a base, igual Baga, ey, por referencia Si no la mala experiencia Se ve, peisa, besaucar A llore, añe, gaña En donde menos esperaba Llegó la herida a mi alma Se fue ganado mitad A llor, añe, gaña Peisa, jamie, caña O a base, igual Y movete, paura, añe, gaña